bueno continuamos aquí en esta sexta parte continuamos con lo que decíamos de terminar esta familia habíamos dicho que para hacer este arco esta cornisa no esta moldura una especie de moldura entonces vamos a hacer una bueno vamos a guardar esta para que no se nos vaya a dañar y vamos a hacer una nueva familia generic model una nueva generica y vamos a cerrar las ventanas que nos quedan y las tenemos ahí vamos a la vista frontal inclusive vamos a ver si de pronto se puede patear aquí directamente yo creo que si leves a cancelar no cerramos otra vez porque no esto no se debe hacer mmm no triques que por la pereza ok listo mmm vamos aquí cerramos vamos a la frontal insertar importar vamos a sacar y nos vamos a donde tenemos la familia el archivo aquí esta y luego esta en metros no 22 metros a ver open esta solo necesitamos esta parte entonces bueno nos lo alineamos acá listo vamos aquí lo ponemos acá listo listo eso vamos a hacerlo un hasta aquí podemos manejar un sweep pickpap inclusive si nos deja ah no no nos deja porque sketchpap toca y ahí si este oh pero sus 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 vamos a ver no como de atrás hagamos una linea acá Y vamos a Control Z Hagamos una línea acá Y vamos a seleccionar esta línea Uy, ese arco está como raro Ahí vemos que Ese arco no está muy raro, está mal hecho Ese arco Entonces vamos a hacerle Start End Está un poco raro, extraño ese arco Porque tendría que ser Mucho 20, bueno Tendría que ser Ese arco Podría ser Manejándola así Y vamos a ver Estamos acá Iremos finalizar Select Profile, Edit Profile Y necesitamos hacer un arco Más o menos así Más o menos así Más o menos así Más o menos así Ya está Ya está Vamos a ver Vamos a apuntar Vamos a hacer así Podría ser así Vamos a la planta Vamos a Manejar doble perfil Para hacer los dos de una Vamos a ver Si podemos Si suprimimos este A ver si nos funciona Vamos a ver Vamos a ver Lozare 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 Gracias. Este nos va a quedar de 20 y el otro nos va a quedar de 20 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar extraño de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar de 15 y el otro nos va a quedar Quedaron unidas parece, no se porque sucede No se porque sucede No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede No se puede No se puede, no se puede No estoy corriendo Vamos a hacer esto así como una instrucción normal Si vamos a ver esto ¿Cómo lo hacemos? Una instrucción normal Vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto? Esto de pronto es algo así Vamos a ver Vamos a hacer esto 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 ¿Cuánto? Vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto 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 Y bueno Vamos a hacer esto vamos a hacer esto Vamos a hacer esto podría ser que dejamos una pequeña cornisa y una pequeña barda pero entonces nos esta quedando por fuera de la... no pasa nada porque igual vamos aqui en la vista frontal igual esta es una plantilla de 30 de que? de 20 es una plantilla de que? de genérica entonces no nos genera mayor problema voy a tocar hacerla aquí en esta bachada para que nos quede fácil con respecto a esta buff para que nos quede fácil de unir esto aca vamos a mirar aqui a ver como esta la costa esta muy grueso nos queda muy grueso nos queda muy grueso sería desde este punto a este punto 20 si nos quedan dudas pues hagamosle una seccion a ver si estamos bien a ver si estamos bien vamos a guardar porque ya parece pues que... ya lo podemos... borrar vamos a mirar aqui asi de todas maneras nos sigue no se porque si ya lo... borramos families annotation level effect section 6 grupos de tile modelo no se porque nos... no se en ese punto ahi porque nos sigue diciendo que esta ventana y ya la volvamos no se recupera pues y... vamos a ver tenemos esto tenemos esto tenemos esto, esto, esto este punto esta nos sirve para una cama jaja esta cornisa quedo parecida ahora una cama entonces vamos a ver aqui es geométrica vamos a ver aqui de pronto hay alguna alguno que nos sirva pero pues mientras lo... 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 lo averiguamos porque eso toca averiguarlo pronto con otros elementos con otros mmm... mirando con otros proyectos comisa... ¿cómo es? comisa o tablero comisa o tablero de ventana mmm... mirandola con otros también parecia un frontón Inclusive lo podríamos guardar allá en el, esto no, no tenía una ventana ahí, no sé dónde guardé la ventana, ventana republicana, aquí toca guardar eso, en el texto, aquí como dice el tablero ventana republicana pongamos, y nos queda más ordenado, estamos ahí, aquí listo, guardamos, salimos y ya, bueno, falta, esto seguramente, bueno, guardémoslo ahí por ahora, bueno, no le hagamos todavía nada, porque material lo podemos asignar ahorita más adelante, cuando ya tengamos la familia, bueno, inclusive el tipo, el tipo si lo podemos crear, yo creo, número tipo 1, interior, construction, partition, interior doors, fittings, interior para storage in windows, en storefronts, interior glades, interior doors, bueno, es que esta parte nos toma más tiempo, toca pensarlo bien, esas son cosas que tenemos que hacer, pero, no, pero por ahora no la cerramos, porque si no, no se alarga mucho y ahorita la idea es seguir adelante para ver cómo hacemos con esto, bueno, este no tiene aquí nada, ya hice las instrucciones, si no quisiera, no, igual, si no quisiera parametrizar esos elementos, no, en este caso no lo vamos a hacer, porque eso nos va a tomar mucho tiempo y ya hice las instrucciones antes de, antes de, de generar los planos, entonces eso no, es aquí, ahí nos está quedando al revés la ventana, vamos a hacer la, a ver si el exterior, así está bien, supongamos que fuera así, pero porque nos muestra, a ver si nos está quedando mal, por aquí, por aquí, no es el exterior, es que él la pone volteada, el exterior allá, bueno, esas son cosas ahí que no, vamos a agarrar exterior, vamos a ver este, a ver, no se puede colocar acá, así que se nos quedó la, tomámosla aquí, ya tenemos, nos queda un poquito más grande, pero nos queda mejor, de lo que las otras medidas están, como regulares, aquí está todo el mudo, si nos quedan dudas, pues va a tocar hacerle también otro, una sección, se la hacemos, si nos quedan dudas, estamos, es un poco grande, pero está bien, ahora nos vamos a ver si de pronto se puede, normal, host river, no, nos sale aquí para, nos sale la, la guía para, para ponerle que sea, para que nos quede la, vamos a ponerle este de todas maneras, no nos sale la guía de con que, para que, ah sí, aquí está, aquí está, aquí ahí esta vamos otra vez aca vamos a componentes taekwanda vamos a cambiar vamos a borrar esta vamos esta tambien entonces componente pero una vez la hemos ubicado parece que no nos deja no nos deja cambiarselo no nos deja no nos deja no nos deja si lo movemos nos queda mal no nos deja hacer esto vamos otra vez aqui offset 20 porque es lo que tiene aca listo y ya nos quedo en el no no si podríamos yo creo que si toca alinear esto para que eso aqui le cambiamos la altura ok nos vota de error no voto pero ya se nos baja bien lo que nos esta mas funcionando es el esto esto va a tocar ahi ya esta bueno vamos a para que nos quede asi hasta ahi vamos a ver aqui nos falta eso vamos a probar en un proyecto bueno ficticio guardemos esto se nos pregunta que si guardamos guardamos bueno quedamos ahi mientras este no lo deja mover el central eh esta ahi bueno tambien nos falta crear el material de este de este de esa de esa de ese tablero muy bien si esa corniza vamos a generar un proyecto nuevo ok y hacemos un muro a ver si nos funciona vamos a ver como vamos de tiempo un poco un poco un poco pero ya creo que en este terminamos la ventana quitamos esto para que nos quede vamos a ver vamos a ver si perfora todo y nos queda esta tablero esta como grande esta como grande esta como grande grande vemos que este es un elemento que esta ahi flotando se nos ve un poquitico ordinaria pero bueno no funciona si es ordinaria hay la ventana en esta pero no funciona muy bien ya seria borrar eso bueno nos falta esta el resignar el material y este decimos que no tenemos decimos que no tenemos listo que no tenia otro basamento esto nos queda inclusive podríamos para que no se nos vea eso no se porque nos esta mostrando ese que no se esta mostrando ese hit no se porque nos esta mostrando ese no se porque nos esta mostrando ese me recordiza el tablero aqui si le corto 1400 que no me muestra no se pero de todas maneras lo unico porque me preocupa es por lo que es siempre cargar el modelo pero pero pues asi es asi es pero no es la idea que nos colapse el computador tampoco ni que si tenemos hartas ventanas se nos va a complicar falta generarle el material y a este tambien dividir y asi ya esta falta este creo que no le hemos dado este no le hemos dado a este no tenemos nada nada difícil materials operation no mas tenemos este bueno inclusive el vidrio tambien como que hay que crearlo porque no no esta asi creo que es este entonces vamos a frame mat ok y este glass mat ventana bueno porque eso cuando tenemos muchos materiales inclusive en el otro tambien podríamos no ahora ya no queda tanta confusión por lo que frame mat ventana listo listo nos faltaria este que le podemos asignar un solo material aunque de pronto corregimos esta 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 y la planta esta esta muy gruesa pero entonces ya esto nos queda entonces si lo corregimos si lo cogemos nos quedaria ya muy abierto el otro vamos a ver ah claro es que le faltaria una base aquí estamos por la vista claro vamos a hacer otro 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 vamos a ver ya como íbamos vamos a ver a ver que nos falta aquí tenemos que un material para este no entiendo ahí por que no sale este no me lo corta el nivel ah porque pronto claro mmm claro tendríamos que manejarlo no se como se haría esa parte porque digamos como manejaría la visualización como manejaría la visualización problema de visualización vamos a aguardar en caso de que hasta ahí ya podemos terminar esta parte del video nos falta ya solo mirar como trabajamos en la ventana nos falta el alto por lo menos una parte que se nos ancoja bien ahora tenemos esta y terminamos este video continuamos en la en la siguiente parte para terminar la ventana en este punto terminamos este ya con la ventana pues creada y con sus vidrios si nos falta matriz parametrizando nada más en el ancho nos faltaría el alto y con la jorniza ya creada digamos que funciona pues ya en un proyecto funciona pero lo único que lo borramos después nos funciona lo único que no no funcionaría ya el parámetro de la altura porque si ven ya la ventana ahí está funcionando si le ponemos también el 2 está bien hasta ahí estamos bien terminamos este video continuamos en la siguiente parte gracias 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 gracias